Buen día, mi nombre es Omar Almanzar, profesor de educación artística, en este caso se llama Artes Visuales. Estamos pintando las 14 estaciones de Jesucristo para que los muchachos, en combinación con los profesores de religión, lo que los muchachos tienen que hacer para Semana Santa es viacruci, que se hace normalmente. Y estamos comenzando con la primera estación y estamos embelleciendo toda, 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 toda de afuera. Vamos a embellecerlos completamente, en todo alrededor, con los muchachos, porque hay una clase que se llama Mural, y en este caso es para que ellos practiquen el mural. Eso es lo principal. ¿Y la pintura? La pintura la conseguimos nosotros aquí mismo, del mismo liceo, porque no nos llega, nos llega muy poco dinero del Ministerio de Educación. No nos llega mucho. Por favor, pintamos las estaciones, las estaciones de Jesucristo. Empezamos por la número uno, en Final 3. Que estamos esperando los recursos del gobierno, que lo mandan, para nosotros seguir pintando. ¿La pintura quién se la da? ¿Usted ve la compra? De aquí mismo, del mismo liceo. ¿El liceo? Sí, es que esa gente no manda ni un peso. ¿El liceo no le presiona? Ellos presionan, pero cuando sueltan, lo que sueltan son 2.000 pesos y 3.000 pesos. Que mandan al cuarto para que compren la pintura esta, que eso es lo que se pide aquí. ¿Qué liceo es este? Domingo, Juntino, Semiento. Juntino, Semiento.